¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Luego de la dolorosa derrota ante el cuadro de los Estados Unidos en la final de la Nations League de la CONCACAF, la selección mexicana tendrá la oportunidad de redimirse con la afición azteca en un partido amistoso contra la selección de Honduras. Dale like al video si crees que México ganará este partido y comenta si crees que Honduras ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. El tri de Gerardo Martino inició una serie de amistosos previo al arranque de la Copa Oro 2021, la cual inicia el 10 de julio para el equipo azteca. Para el partido contra los catrachos, Gerardo Martino tendrá que solventar las bajas de Carlos Alcedo y César Montes, por lo que tendrá que improvisar en la saga defensiva, uno de los dolores de cabeza del técnico argentino en estos últimos partidos, sobre todo en los balones por juego aéreo. Este partido podrás verlo totalmente en vivo el sábado 12 de junio a las 6.30 pm en México y a las 5.30 pm en Honduras. Lo podrás ver por Televisa, Canal 5, TV Azteca, Canal 7 y TUDN. México podría alinear de la siguiente manera. Honduras podría alinear de la siguiente manera. López, Álvarez, Pereira, Figueroa, Rodríguez, Rivas, Flores, Acosta, Rodríguez, Lozano y Benguche. ¿Quieres aprender a ganar finales? Sí Entonces yo soy tu maestro. ¡Ajá, sí! No llores. Está bien. Antuna está guardando su calidad para el partido de vuelta contra Pachuca. No me parece que este chico sea muy listo. Venguche después de hacer el penal. ¡Se metió el balón! ¡Puta, casi la cago! Nadie puede derrotarme. Yo no, pero él sí. ¡Barr! Nadie sobrevive a esa mierda. No. La última hora. Santiago Armeño fue convocado por la selección de Perú para disputar la Copa América 2021. Llévala a la luna por mí. ¿Ok? No. Penal para México. ¡Ajá! Lo falla guardado. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Bua! ¡Ya se echó a perder! Me gustas mucho. Eres el amor de mi vida. ¡Gracias! Me pongo romántico y te pones mamona. Antuna tapando el disparo del chukilozano. Él juega contra nosotros. ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! Funes Mori listo para vestir la playera del tri. ¡Nos ayudarán! ¿Qué? ¡Esos inútiles! ¡No pueden ni con un problema pequeño! ¿A qué nos ayudarán a rendirnos? ¡No! Tirar un penal está bien. Ya no darles avaricia. Andrés Guardado. ¡Sí! ¡Discurso inútil! ¡Es blablabla! ¡Hay mucho de eso! ¡Ya basta! Los errores te hacen más fuerte. México en el Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo te hiciste tan grande? ¡TOMANDO MUCHO CHOCHO MEEL! La Inés entrando por Antuna. Siéntate papá mientras el ruto se envía. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. ¡No olvides pedir tu saludo para el próximo video! Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!